Hola, bienvenido al lanzamiento de Builderall 3.0, una plataforma única sin igual, una plataforma de marketing digital que está revolucionando la forma de hacer negocios en la era digital. Builderall durante los últimos seis meses ha invertido más de 64 mil horas de programación para presentarte lo que es la nueva plataforma, nuestro nuevo constructor total y lo que significa esto de ahora en adelante para ti, para tu emprendimiento, para tu negocio. ¿Por qué? Porque Builderall se ha esforzado bastante para construir todo un ecosistema en el mundo del marketing digital donde tanto emprendedores como profesionales, dueños de negocios, personas que tienen una gran idea, un gran proyecto, un gran emprendimiento, puedan lanzarse al mundo digital y construir empresa digital, porque de eso se tratan los negocios hoy en día. Si no estás en internet, no vas a existir. Esa fue una frase que citó Bill Gates hace mucho tiempo, el fundador de Microsoft y estoy completamente de acuerdo. Y durante más de 20 años he podido, he trabajado en el sector de la tecnología y he participado de grandes lanzamientos con IBM, Lenovo, Dell, Samsung, Apple, grandes marcas, grandes compañías y he sido testigo de todo el proceso de transformación que han vivido las personas, las empresas, los consumidores y definitivamente Builderall llegó para revolucionar la forma de hacer negocios, vuelvo y insisto. La forma también de generar ingresos desde cualquier lugar, la manera de dar la oportunidad a las personas de poder trabajar desde casa, creando sus emprendimientos, sacando sus proyectos, haciendo sin fin de cosas. Porque lo que vamos a hacer ahora con esta presentación es de que tú te pongas las gafas de la transformación digital y veas el océano de oportunidades que tienes para sacar tus proyectos adelante. Tanto si eres un emprendedor profesional, dueño de negocio, como si eres un afiliado de la compañía o quieres serlo. Así que, bueno, te voy a hacer una recomendación y es que te desconectes de tu celular, de todo, mejor dicho, enfócate solamente en esta presentación, toma nota porque vamos a estar hablando de ideas, de negocios, de cosas que tú puedes implementar en ambas áreas, sea afiliado, sea para tu negocio. Entonces, se te van a ocurrir bastantes ideas que es importante que tomes nota de ellas para que después digan qué fue lo que a mí se me ocurrió, sino que lo hagas de inmediato. Y tomes acción y no pierdas esta oportunidad. Algo que te quiero contar y es que es supremamente importante, vamos a citar más de las 30 herramientas que tiene la plataforma. Y este tutorial y todo este video, vamos a hacer una presentación de lo que es la compañía, las personas que estamos dentro de la compañía, dentro de todo este nuevo, dentro de todo este mundo tan espectacular del marketing digital. Y también vamos a explorar la plataforma y vas a descubrir los premios que vamos a dar a nuestros afiliados. Y bueno, y también cómo podrías, si tú eres dueño de negocio, tener esta plataforma. Bueno, cantidad de cosas vamos a ver. Entonces, es supremamente importante que prestes atención a lo que vamos a hacer y bueno, te pongas las gafas de la transformación. Algo que te quiero decir es que si este, si este, si este, que te suscribas a nuestro canal, le des clic a la campanita para que esté recibiendo información de cada uno de los videos que vamos a estar subiendo porque son más de 30 herramientas. No entramos, vemos lo que hacen, pero no su funcionalidad. Y en los próximos tutoriales vamos a estar explicando muchas cosas de cómo funcionan, como lo enseñamos también en nuestra academia, en nuestra academia donde damos capacitación y sacamos tantos programas y proyectos. Entonces, es supremamente importante también que dejes tus comentarios para que con mi equipo, con nuestro equipo y todos podamos ir dando respuesta a tus preguntas y podamos interactuar y poderte aclarar. Entonces, es supremamente importante, suscríbete a la campanita, deja tus comentarios y tus likes. Entonces, vamos a entrar a la presentación y vamos a iniciar. Bueno, antes de iniciar, quiero decirte que soy Patricia Camelo, ingeniera de sistemas especialista en marketing digital y es para mí un placer ser parte de este gran proyecto que inició hace más de 20 años, pero que esta plataforma empezó en Brasil, se expandió por Brasil, creció bastante, todo con el sueño de una persona que más adelante te voy a contar de qué se trata y llegó a Estados Unidos y en el 2017 se hizo todo el lanzamiento de Builderall para el mercado americano y el de habla hispana. Y desde eso, pues, puedo ser parte de Builderall, convertirme en partner certificada, embajadora a nivel mundial y, bueno, poderte compartir acá mis conocimientos, las oportunidades que nuestro Builderall te está dando y lo mejor, o sea, tomes esta herramienta como tu gran oportunidad de negocio. No la dejes escapar, toma acción inmediata y presta atención a todo lo que vas a ver, a todo lo que vas a aprender, sea que ya seas un afiliado o sea que ya quieras apenas empezar. Así que, bueno, vamos a tomar acción y vamos a empezar con nuestra presentación. Bueno, vamos a empezar con esta presentación donde... Bueno, quiero suspender la cámara para que puedas disfrutar como de toda la presentación. Me parece muchísimo mejor y la puedas disfrutar. Bueno, aquí estamos hablando... Ay, ¿qué pasó? ¿Por qué se me devolvió? Estamos hablando de que estamos dando la bienvenida a la mansión de Builderall. ¿Por qué? Resulta que el lanzamiento Builderall 3.0 se realizó el 4 de julio en la mansión donde se encontraron, hicieron un encuentro, se hizo un encuentro con todos los líderes de Builderall a nivel mundial, tanto de Europa como de América, bueno, de diferentes países. Se hizo ese encuentro con todos los líderes, se lanzó la plataforma y es un encuentro que se va a hacer cada año en Europa, en Estados Unidos y en América Latina y se le ha llamado la mansión Builderall porque esa es la invitación a que nuestros grandes líderes, que al final te voy a explicar qué debes de hacer para que te conviertas en ese líder y nos podamos ver el próximo año y cuáles son esos requisitos que debes de cumplir. Entonces, el tema de la mansión es algo súper chévere para los afiliados. Bueno, también te quiero compartir de que Builderall es patrocinador oficial del Orlando City, un equipo de fútbol en Estados Unidos y bueno, primero mira la presentación. Bueno, sigámosla viendo acá, mientras tarde, estrategia. ¡Suscríbete al canal! Bueno, y aquí sí quiero hacer un poquito de presentación en el sentido de que, bueno, me voy a hacer acá en la pantalla del equipo, ¿con cuál objetivo? Con el objetivo de que comprendas de que ser parte de Builderall es estar en el equipo adecuado con las personas correctas en el lugar correcto, ya que este es un gran equipo donde tú puedes crear tu mejor jugada, construir tu mejor estrategia, hacer los mejores goles en el mercado y convertirte en el campeón, o sea, en el campeón de ese gran proyecto, de ese gran negocio, de ese gran emprendimiento. Así que estar en el momento correcto con las personas indicadas, con la plataforma correcta, es la mejor opción que tú tienes para que estés jugando tu mejor partido y ganes la competencia. Esa es como una aclaración que te quiero dejar y pues somos patrocinadores oficiales de este gran equipo, pero es importante como que interpretes, que ser parte de tener la mejor jugada en un gran equipo con una gran plataforma. Bueno, seguimos avanzando y te quiero mostrar, te quiero hablar de que estas herramientas te permiten a ti crear cualquier tipo de negocio en línea, porque tú puedes crear tus ideas desde cero o utilizar más de las mil plantillas que tenemos dentro de nuestra plataforma. Puedes utilizar plantillas para diferentes estrategias, te va para páginas web, páginas de ventas, landing page, imanes de, que son los imanes de atracción también, páginas para hacer tus webinars, para dar tus obsequios a tus clientes, cantidad de cosas. Y en Builderall contamos con una comunidad increíble donde tú puedes participar. Nosotros tenemos nuestra comunidad en Facebook, tenemos, bueno, hay una gran comunidad a nivel mundial que está creciendo día tras día. Y sobre todo, Builderall te ofrece la oportunidad de construir un negocio increíble en Internet. Y eso es lo que tú vas a ver una vez entremos en el funcionamiento de la plataforma, porque es lo que tú vas a ver. El marketing digital es necesario hoy en día en nuestros negocios y esta es una plataforma completa de marketing digital con más de 30 herramientas en un solo lugar, la más avanzada, la más poderosa que se haya creado. O sea, también te quiero contar algo y es que en el mundo del marketing digital, una de las cosas que sucede es que, ah, bueno, vamos a suspender esto. Bueno, una de las cosas que sucede es que uno requiere muchas herramientas y adquirirlas en diferentes lugares a diferentes proveedores, luego hacer las integraciones, gastar más de 500, 600 dólares en herramientas, pagar diferentes servicios de hosting, bueno, cantidad de cosas. Pero acá, Builderall, ese es el propósito de que tú no tengas que salirte de nuestro ecosistema, de este mundo, del marketing digital que hemos construido especialmente para ti, sino que tengas todo en nuestra plataforma. Bueno, por eso decimos que la más completa y la más poderosa. Algo que también, uno de nuestros objetivos y nuestra gran misión dentro de Builderall es empoderarte, empoderarte si eres emprendedor, empoderarte si eres profesional, empoderarte si eres el dueño de un negocio, si eres un afiliado, si quieres empezar tu proyecto, si apenas tienes una idea de negocio, que tú te empoderes con esta plataforma. Porque una vez tú accedes a ella, aprendes de ella, creas tus ideas acá, te lanzas al mundo digital, grandes cosas te van a suceder. Y estamos hablando de que aquí tú puedes construir tus sueños, puedes construir tu gran idea de negocio, puedes pasar del mundo físico al mundo digital. Estamos hablando de crear, de construir todos juntos un gran sueño y es tener un emprendedor en cada casa. Que cada persona pueda construir ese sueño, ese emprendimiento, desde casa, de cualquier lugar del mundo, desde su empresa, desde su oficina, desde su lugar, bueno, desde su negocio, si es que tiene un negocio, desde, pero que podamos ser emprendedores, emprendedores digitales, emprendedores que no tenemos miedo a la tecnología, emprendedores que nos apropiamos de la tecnología para conquistar nuestros sueños. Porque es mucho más grande el alcance que tú puedes llegar a tener con tu negocio en el mundo digital que en el mundo físico. Y un crecimiento también mucho más grande y mucho más exponencial. Bueno, otra cosa que te quiero comentar es que te voy a mostrar el nuevo tablero, la nueva plataforma 3.0, donde damos inicio a una nueva etapa, a una nueva era con nuestro constructor total y a nuevas actualizaciones. En cuanto al tema de actualizaciones, quiero decirte que la compañía está constantemente innovando, está constantemente actualizándose, está constantemente avanzando. O sea, nunca para, nunca duerme, nunca está quieta. Siempre es qué están necesitando nuestros usuarios, qué están necesitando nuestros clientes, qué es lo que el mercado necesita. Estamos avanzando demasiado rápido con soluciones a la mano, a la medida. Así que la plataforma no para acá, sigue avanzando. Y los próximos meses vienen nuevas creaciones, nuevas actualizaciones, nuevos cambios que tú los vas a ir viendo paulatinamente. Pero acá con lo que tú vas a ver, vas a ver un gran avance. Bueno. Vamos desapareciendo. Y también esto te va a permitir comprender por qué más de 40.000 personas han elegido a Builderol para administrar sus negocios. Porque más de 40.000 usuarios tienen sus empresas aquí ya construidas de manera, bueno, digital, obvio. Y también cómo muchos afiliados están creciendo día a día sus ingresos, siendo parte de esta gran comunidad. Todo lo que tenemos, todo lo que tú necesitas, lo tenemos acá en Builderol. Y tú puedes hacer grandes cosas con el poder de nuestra plataforma, con el poder de nuestro constructor total. Y una oportunidad de negocio impresionante puedes crear. Y además que Builderol te da la oportunidad de que generes esos ingresos adicionales. Bueno, ahora es el momento de hablar de una gran persona, de un gran hombre que tenía un sueño. Y era hace más de, hace 20 años en las favelas de Brasil, él ayudaba a construir páginas web a los comerciantes. Hace 20 años crear una página web era un caos. Yo recuerdo que en esa época yo estaba estudiando, digamos, mi ingeniería y pues necesitaba una cantidad de cosas para hacerlo. Y era muy difícil, pero ahí fue donde nació ese sueño. Hay que trabajar para construir algo fácil, práctico, sencillo, para que cualquier persona que tenga un negocio, quiera vender un producto, un servicio, una fundación, cualquier persona que necesita presencia digital a futuro, pueda hacerlo a través de una plataforma. Y por eso él construyó la plataforma de marketing digital más grande de América Latina y del mundo. Porque como Builderol no hay dos. Y traer esa empresa luego a los Estados Unidos, radicarse en Orlando, Florida hace 10 años y lanzar la plataforma ya a nivel global. Primero, la plataforma nació en Brasil, creció en Brasil y, bueno, cubrió el mercado brasileño. Y una vez ya pasando esa prueba de fuego, ahí fue donde se decide lanzar en el 2017 en Estados Unidos y en el mercado hispano también. Y así se convirtió, como ese lanzamiento fue boom, se convirtió en el vendedor superior, en vendedor superior en cuestión de una hora y así permaneció por muchos meses vendiendo, vendiendo, vendiéndose la plataforma. Yo estuve en ese lanzamiento y esto era algo súper innovador y sigue siendo súper innovador, pero esto es la respuesta a que el mercado estaba hambriento de una solución. Y yo recuerdo esa época donde necesitábamos tantas herramientas y todo era tan costoso. Y desde eso, pues, por eso estoy trabajando también con Builderol. Y hoy tenemos más de 40.000 usuarios en más de 100 países. ¿Por qué? Porque la plataforma está traducida en 17 idiomas. Y cuando decimos que ya pagó 8 cifras en comisiones, nos estamos refiriendo a nuestros afiliados, a las personas que comercializamos la plataforma. Y 8 cifras en dólares, estamos hablando de bastante dinero, o sea, bastantes millones de dólares y donde ya hay usuarios que han facturado más de 6 cifras en dólares, o sea, estamos hablando de más de 100.000 dólares y bueno, y así se han pagado más de 10 millones de dólares en comisiones. Así que esto es una empresa muy seria que respeta mucho las condiciones de las comisiones, de la forma de pago a nuestros afiliados. Y, pues, todo se cancela porque, pues, gracias a ellos es el crecimiento de nuestra plataforma. Te quiero presentar a nuestro equipo impresionante, todas las personas que han hecho realidad esta plataforma, ya que contamos con más de 120 personas a nivel mundial. Y, bueno, aquí a la cabeza, Erick Salgado, que es el CEO de la compañía, de la mano con Alexandre, que también es un hombre genio dentro de Builderall. Ellos dos, bueno, aquí. Y luego, pues, están los padres de Erick Salgado. Esto es una empresa familiar donde su mamá, donde su papá están al frente de las finanzas y de la parte legal de la empresa, que es lo más importante, junto con Carlos. Y así, Thais está en la parte de finanzas, igual que Jacqueline, que Gisela, que está en Brasil, porque Builderall tiene oficinas tanto en Brasil como en Estados Unidos. Y Don Julio, que es el cerebro de todo el tema de mailing box, de automatización, un gran hombre, una estrella en todo este tema. Y, bueno, los diseñadores, que es Aline, que es Allison, todo este equipo hermoso, brillante, que ha hecho grande la compañía, porque esto no es una cuestión de una persona, sino de muchas personas, un equipo supremamente comprometido. Quiero que tengas en cuenta una cosa y observes algo. Esto que te estoy mostrando, son páginas construidas en Builderall, ¿sí? Ténlo en cuenta. A medida que vamos avanzando todo, si tú miras mi tablero, todo es Builderall, 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 Builderall. Entonces, tú puedes construir este tipo de presentaciones, de páginas, así, hacer todos estos efectos dentro de Builderall. O sea, aprovechemos toda esta información también para que tú vayas viendo esta presentación que te estoy dando, es hecha en Builderall. Todo es hecho bajo Builderall. Entonces, mira la rapidez, todo cómo funciona la página. Bueno, aquí están estos hombres brillantes. Está Rubén, que es el director de marketing en el mercado hispano. Y junto a eso, el coordinador de todo el tema de comunicaciones y de e-mails, pues, en el tema de habla hispana. Está también, ah, bueno, y el escritor también de nuestro blog, que también te lo voy a mostrar. Brad, que también es director de marketing en Builderall. Salvatore. Bueno, Christine es la mujer, es una mujer hermosa, espectacular. Ella es la esposa de Erick Salgado, una mujer brillante y una gran mujer. Dicen que detrás de un gran hombre hay una gran mujer. Y Christine es esa gran mujer que está detrás de nuestro CEO, Erick Salgado. Y Álvaro es un joven brillante. Es súper joven y está en toda la parte de producción de medios y cantidad de cosas. y, bueno, está haciendo cosas tremendas. Álvaro, que es el hijo de Erick Salgado. O sea, tú puedes ver, estamos hablando de que mamá, papá, esposa, hijos trabajan dentro de la compañía, todos ocupando un lugar muy importante, apoyando esta gran organización que es tan humana. Y Sergio, nuestro colombiano estrella, que también está dentro de la compañía. Él se encarga de todo el tema, las traducciones en español y todo este tema. Y, bueno, y nos da un gran apoyo, un gran soporte a todo el tema de mercado hispano. Él es una hermosísima y grandiosísima persona. Sergio Cadena, un gran amigo también. Está Chelly, está Vasily, bueno, y así sucesivamente está un gran equipo. Miren estos locos lo que hacen con las fotos. Son divinos. Y así tú puedes ver el movimiento de una compañía joven, una compañía innovadora, una compañía alegre, una compañía trabajadora, comprometida con todos sus usuarios. Estos son el gran equipo. Y así sucesivamente, pues tendría que terminar toda esta página para mostrar a todas las personas que, bueno, que están comprometidas con Builderol y que hacen realidad este trabajo. Bueno, seguimos avanzando en nuestra presentación y, bueno, aquí puedes, pudiste conocer todo nuestro equipo de trabajo. Es impresionante lo que ellos están haciendo. Quiero decirte que durante, bueno, no sé si ya te lo dije, pero durante los últimos seis meses más de 64 mil horas de programación se han invertido. Así que gran parte, la mitad de nuestro equipo es un gran grupo humano de programadores que se encuentran en diferentes países, en diferentes lugares del mundo, rusos, brasileros, americanos, gran cantidad de programadores a nivel global. Y ahora vamos a hacer algo. Vamos a ver cómo construir el panel de control. Y vas a conocer todas las herramientas que tú necesitas para crear tu imperio digital, tu negocio digital. así que de aquí ya vamos a pasar a nuestra plataforma que es esta. Bueno, cuando tú llegas directamente a Builder, quiero decirte, quiero abrir una página por aquí para estar haciendo un jueguito porque de pronto me toma un tiempo cargar. Entonces, ya vamos a ir a ese tablero principal donde se carga la plataforma y te vas a dar cuenta de que al momento de cargar, si tú acabas de ingresar a Builder o apenas vas a adquirir la plataforma, vas a ver que el tablero está completamente en blanco. Y esto se hace porque este es el tablero donde están todas las herramientas acá. Pero si tú acabas de ingresar, lo vas a encontrar completamente en blanco. ¿Por qué? Porque como son tantas herramientas que tenemos dentro de la plataforma, muchas tú de pronto no las vas a utilizar, vas a decir, no, yo me voy con el constructor esto por ahora y a medida que voy aprendiendo voy adicionando. Y tengo en orden absolutamente todo. Entonces, lo que vamos a hacer es que una vez tú estás dentro de este tablero y tienes todo esto en blanco, tú te vas a dirigir al gestor del back office y aquí vas a gestionar tu back office y lo vas a crear a tu manera de acuerdo a tus necesidades. ¿Por qué lo hicimos de esta manera? Entonces, una vez tú presionas gestor del back office te va a traer a esta pantalla donde vas a encontrar todas, todas, todas las herramientas. O sea, aquí dice todas las herramientas, son todas, más de 30 herramientas en un solo lugar, herramientas completas y lo que se tiene que hacer es de que, bueno, yo las tengo todas agregadas porque tenía que hacer la presentación, pero una vez tú agregas una herramienta, lo que haces es decirle, voy a ir al dashboard, o sea, aquí él te va a decir agregar herramienta, vamos a desinstalar alguna, vamos a desinstalar esta de webinar, la voy a retirar. Bueno, de una vez te vas a dar cuenta cómo se retira, si es que se retiró, porque yo las puedo agregar o las puedo retirar. Entonces, ya esta no está instalada, vamos a ver cuál es la que no está instalada, a ver, mail inbox está acá, me dice que ya está instalada, no sé si la desinstalé, vamos a ver, ah, bueno, porque no he cargado esta pantalla, pero no la quiero cargar para no, pero una vez este proceso se hace, ella carga automáticamente y le das instalar y ella se instala automáticamente acá en nuestro tablero. Ah, no, porque no fue mail inbox, fue la de webinars. Ahora hay que caigo en cuenta que está aquí en constructores. Entonces, ay, tampoco. Bueno, de todos modos, tú le dices instalar y ella se instala automáticamente en tu tablero y va a aparecer acá. El tema con, el tema es que esto se ha hecho con el objetivo de que, de que tú acoples tus herramientas a tu manera y tengas una mejor experiencia de usuario. Quiero decirte que la plataforma ha aplicado diferente, bueno, ha aplicado, ha implementado, pues, todo este tema de, ha hecho estudios de usabilidad y se ha aplicado bastante dentro de la herramienta para que sea mucho más fácil de usar, de hacer las cosas, de encontrarlas y todo esto. Entonces, la usabilidad es algo muy importante para nosotros dentro de la plataforma. Bueno, ya conocemos de que este es el tablero. Yo fui adicionando herramienta tras herramienta. Vamos a ver, yo quiero, yo quiero hacer algo. estamos acá. Ah, bueno, no, lo que tengo que hacer es aquí actualizar este, este, tengo que actualizar para que el web, el área de webinars se pueda volver a habilitar. Eso es todo. Ya lo hice en el tablero, ahora es acá. Y lo podamos adicionar. Bueno, esperemos un momentico. Entonces, listo, venimos acá. Entonces, bueno, mira que, webinar no está instalado. Eso era lo que yo te estaba explicando. Como no está instalada esta herramienta, entonces le decimos añadir. Dice, aquí ya está ir al dashboard y por eso aquí ya podemos venir y este también lo tendríamos que cargar para, para ver pues como que ya aparezca acá en este tablero. Así que bueno, mientras tanto vamos a seguir avanzando y quiero que descubramos pues algo que vamos a hacer. Algo que quiero que comprendas con el tema de la plataforma es que para crear en el tema del marketing, sí, ah bueno, esto me sale, perdón. Quiero que comprendas que en el, en el, donde están todas las herramientas en nuestro back office hay unas áreas seleccionadas, constructores, mailing box, redes sociales, diseño, gestión de tráfico y este legado que son las herramientas que ya no se van a hacer actualizaciones, simplemente se dejaron acá. Estas dos que son súper antiguas se dejaron acá para las personas que ya están utilizando pero que están acá. Entonces, todas las herramientas las encuentro acá pero los constructores están acá. Quiero decirte que en una, en una estrategia de marketing digital tienes que tener en cuenta que necesitamos herramientas para crear. ¿Para crear qué? Para crear páginas web, páginas de captura, cartas de venta, páginas de captura con un webinar, con una revista, con un libro, con unas claves, con un video, con un texto, con un documento, algo y de esta manera por eso los constructores se han seleccionado todos juntos en esta parte. Entonces, encontramos constructor de sitios Dracandro que nos permite crear las páginas y los sitios web, el constructor de embudos que es donde vamos a hacer nuestro embudo, el de e-commerce donde vas a poder hacer tu tienda virtual, crear tu webinar. Entonces, miren que esta parte de constructores es el área de creación, de creación de páginas, creación de todo lo que nosotros necesitamos, creación de cursos y creación de aplicaciones móviles, de apps, de apps. Luego, venimos con nuestro mailing box que es la herramienta de automatización profesional y toda una sala pues digital, toda una herramienta digital para todo el tema de email marketing. Y, bueno, dentro de una estrategia necesitamos, bueno, listo, crear, automatizar y necesitamos comunicarnos, necesitamos ser virales, necesitamos utilizar herramientas como bots, como el chatbot de Facebook pero que es creado por Builderall, herramientas para hacer viral nuestro contenido, para hacer pruebas social, para tener una buena mensajería dentro de nuestras páginas, hacer nuestros posts, bueno, notificadores, mensajería con WhatsApp, con mensajes de texto, con un CRM súper apropiado porque es clave el CRM entre una estrategia y generadores de script. Y acá están las herramientas de diseño donde tú vas a poder editar tu propia revista para tu negocio, para tu negocio de modas, de productos, de servicios, lo que tú hagas, puedes posicionarte muy bien con una revista, tenemos acá las herramientas para hacer nuestros propios estudios de diseño, fotografía, videos, bueno, todo esto lo vamos a ir viendo y el gestor de tráfico y esta parte de legado que es donde están estas dos herramientas que quedan acá. Listo, entonces vamos a iniciar por el constructor de sitios drag and drop y qué va a suceder, vamos a ir nuevamente a nuestra presentación y te voy a explicar, bueno, vamos a ir primero acá a este constructor de sitios, perdona, esta parte donde es que está, ay, qué se me hizo, este no es, no es, no es, ay, no, no lo encontré, qué se me hizo, bueno, yo creo que voy a tener que ingresar por acá, bueno, para ingresar a una de las herramientas que es lo que tienes que hacer, algo que te, que también tienes que saber es que estas herramientas tú las puedes ubicar en el lugar que quieras, listo, le das el orden que tú quieras y al darle clic tú puedes retirarla, puedes ver los tutoriales que están dentro de ella, la plataforma te ofrece la oportunidad de capacitarte en el uso de cada herramienta, se van a ir implementando y subiendo tutoriales a la plataforma y también acá en nuestro canal, recuerda suscribirte, darle clic a la campanita, dejar tus comentarios, aquí también vas a ver tutoriales que vamos a ir colocando de acuerdo al nuevo lanzamiento y en entrar, pues obvio que aquí nos permite entrar ya a este constructor de sitios drag and drop donde vamos a, donde vas a ver más de mil plantillas en diferentes nichos de mercado, por eso te decíamos al comienzo que tú aquí puedes construir tu idea de negocio, puedes crear tu negocio digital porque acá en nuevos sitios web están las plantillas que tú necesitas para crear, digamos, esa página para un consultorio, para un consultor, para un odontólogo, para un médico, para un profesional, para un restaurante, de acuerdo a tu sector. Mira, acá encontramos todas las plantillas donde al encontrar la plantilla que tú quieres para ti, lo que haces es verla general, a ver si es la que tú quieres y luego vienes a editar y la puedes editar, ¿sí? Entonces, por ejemplo, esto es para una página para un negocio de colchones, un ejemplo, una página para un curso, esto es una landing page, aquí están todas relacionadas, están, digamos, todas, pues, acá cargadas, se van cargando, pero acá te permite seleccionar la categoría, lo que tú necesitas. Entonces, si tú quieres una página en blanco, acá el consultor te permite, te da una base de cómo empezar una página en blanco y acá tú le das clic y empiezas tu página en blanco. Un área de miembros para la parte constructor, embudos de venta, por ejemplo, si necesitas plantillas para un negocio local, esto me encanta porque si tú vas a ofrecer servicios o eres ya un profesional, un contador, una persona que trabaja en el área de la estética, un barbero, un salón de belleza, un entrenador, un turismo, en el área de turismo, un dentista, un eléctrico, una agencia de seguros, bueno, tienes un negocio de mudanza, una tienda de animales, eres un pintor profesional, quiropráctico, aquí encuentras cientos de plantillas para tu negocio y ya no es sino qué tienes que hacer, como es un sistema drag and draw, lo que haces es copiar, pegar, mover el texto y pues para esto ya tenemos un tutorial especial de cómo construir tu página que viene pronto acá en nuestro canal. Así que, bueno, páginas, destino, el blog, tú puedes aquí construir blog, mira, te voy a mostrar, este es el blog de la compañía, así tú puedes crear un blog, este es el blog que semana tras semana construye Rubén dentro de Builderall y acá, mira, qué belleza de blog, ¿sí? Este es un blog hecho en Builderall y así, así, todo esto lo puedes hacer dentro de la plataforma. Bueno, agencias de diseño, música, entrenamientos, comida, páginas de estilo, o sea, este tipo de páginas, agencias, bueno, todo este tema y en el área de embudos, pues tú puedes empezar un embudo de venta con un cupón, con una revista, con la presentación de un webinar y ya te voy a explicar qué es un embudo porque tú estarás ahí diciendo, bueno, y qué es un embudo, entonces ya te voy a hacer la aclaración, ¿por qué? Porque acá dentro de nuestra presentación se construyó, se construyó este embudo que ya te vas a ir en donde se hace. Este es un embudo profesional construido en pocas horas con Builderall y esta obra maestra, esta obra de arte, tú también la puedes hacer y para un embudo se necesitan diferentes páginas, por eso te quería explicar el tema de la plataforma para que tú la comprendieras porque los constructores, el autorrespondedor, todas estas herramientas están organizadas de esta manera para que tú apliques pues como esa parte lógica y digas, ah, ya entiendo, entonces el tema de las páginas está aquí porque no solamente existen páginas web sino que existen otros tipos de páginas y eso es lo que nosotros le enseñamos a todos nuestros estudiantes dentro de nuestra academia para que ellos pues aprendan a distinguir todo esto. Bueno, Builderall Canvas, constructor de revistas, tenemos, entonces acá en este embudo, este es un embudo donde se ofrece una revista y cómo una persona se lleva durante este viaje de este embudo para que a la final haga la compra de un curso. Ese es el objetivo. Este embudo contiene, digamos, está hecho en Canvas, se ofrece una revista, se genera un correo, se propaga, perdón, se hace, se hace la propaganda a través de un correo, se llevan las personas a la presentación de algo en un webinar, se crea pues que es un sitio web, hay un área de checkout con afiliaciones y niveles que es supremamente importante que tú lo conozcas porque esto es algo súper innovador para personas que quieran crear un multinivel o pagar comisiones a afiliados con sus productos, esta área sirve para esto, afiliar personas y construir todo esto dentro de un CRM. Entonces, por ejemplo, este ejercicio se inicia acá. Entonces, por ejemplo, esto es algo pues que yo hice aquí como algo adicional, pero digamos, este es el ejercicio de una revista que ya te voy a presentar cómo es el tema del embudo. Aquí, esta es nuestra herramienta de Canvas. En Canvas, nosotros podemos crear un embudo de ventas, pero bueno, antes de seguir, te quiero decir qué es un embudo de ventas. Un embudo de ventas es toda esta estrategia con la cual atraemos personas completamente desconocidas a través de esa estrategia digital, de esa táctica a través de redes y la traemos a nuestro embudo de ventas para convertirla en un cliente, en un prospecto que nos compra. Pero en el embudo la gente entra a la parte ancha, a la parte grande donde se genera conciencia de que hay una solución que nosotros tenemos. Luego llamamos a través del método AIDA lo atraemos, generamos su intención, luego lo llamamos a que ellos tomen una decisión para que luego pasen a la acción, se conviertan en clientes y así generemos ingresos. Entonces, este proceso que te muestro acá lo vas a ver reflejado a través de tu herramienta Canvas. Entonces, acá se puede construir este tipo de embudos y por ejemplo vamos a hacer un ejercicio. acá en este embudo vamos a ofrecer una revista, esta revista. Para esta revista vamos a decirle a la gente ¡Hey, mira! Obten nuestra revista gratis sobre este tema en especial y de una vez a la hora de descargarla pues vamos a tomar sus datos como su nombre, su correo electrónico, su teléfono y luego la vamos a llevar por un viaje en embudo. Entonces, esta es la revista la cual inicia acá en nuestro Canvas. Vea, por ejemplo, voy a empezar un Canvas desde cero, ¿cierto? Le digo prueba uno, uno y bueno, le doy la descripción del embudo. Él acá, ¡Ay! Es porque tengo tantas cosas abiertas. Bueno, vamos a hacer de que él ahí nos da la opción de crear un embudo para un webinar, para una revista, para un libro, para una oferta, todo ese tema. Aquí cuando uno selecciona ese embudo, él le arroja a uno ya esto elaborado, ya conectado. Pero si yo necesito hacer cambios dentro de ese embudo que ya me ofrece la plataforma o lo quiero construir en blanco desde cero, lo puedo hacer. Mira, estos embudos constan de páginas, páginas. Entiende que no solamente existen las páginas web, existen diferentes tipos de páginas con diferentes funciones. por ejemplo, acá yo puedo adicionar páginas para hacer preguntas, para hacer una página puente, o sea, llevar a las personas, las atraigo, les capturo los datos y luego la mando a la promoción de un producto mío de la empresa. Una página para confirmar el correo, para descargar, diferentes páginas, páginas de destino, páginas de membresía, de ofertas, páginas para hacer un lanzamiento, para dar las gracias. Bueno, hay cantidad de páginas y esas páginas son las que van a ir acá y van a hacer que las personas tomen, hagan una acción. Por ejemplo, esta es la página, entonces es, digamos que aquí está la página, aquí está el texto y acá está la parte del registro, donde la gente al darle clic a esta, o sea, esta página viene a ser esta página, ¿sí? Para que tú me comprendas y una vez las personas llegan a esta página, bueno, listo, la descargan, nosotros les mandamos una campaña, las entramos dentro de una campaña de email marketing, empezamos a tener una comunicación constante con ellos y ese es el proceso que nos permite fidelizar clientes y también el marketing es muy importante hacer una prueba A y una prueba B, donde digamos yo lanzo este primer imán de atracción y le digo a las personas, hey, mira, descarga mi revista, lo puedo decir con un video o lo puedo hacer con una imagen, ¿sí? Entonces, acá yo empiezo y acá está construida digamos esa, bueno, y aquí está esa otra página con una imagen, con un video para que entre dentro de la misma estrategia, ¿ok? Luego, ya yo llevo a los clientes digamos a un webinar a que se registren porque los voy a invitar, una vez ellos han descargado la página, les voy a decir, listo, ya descargaste la página, ya está en tu correo, entonces, les mando, les mando otra, otra, los mando a otra página donde les digo, hey, mira, tengo un taller gratuito que va a cambiar tu vida en 45 minutos porque voy a enseñarte cómo convertirte en una persona influyente en menos de 60 días, un ejemplo, regístrate ahora, entonces, claro, la persona llega, coloca sus datos, esto tú lo colocas con nombre, con teléfono, con dirección, la información que necesites y claro, la gente va a decir, ah, guau, me están regalando esta información gratis, entonces, listo, me voy a registrar, le digo, obtener instantáneo y automáticamente la llevo a esta presentación y le digo, felicidades, está registrado a esta presentación, la cual va a ser tal día, a tal hora y vas a tener, y si quieres tener acceso instantáneo, entonces, hazlo acá, entonces, lo mando acá y una vez la persona va a ir a ver ya mi webinar, mi presentación, mira que todo empezó con una revista y ya donde voy, estoy enseñando, estoy dando un curso gratis, entonces, suscripción gratuito y tarde por vida a la revista, tan, bueno, entonces, acá ya le presento, digamos, el tema del webinar, qué es esto, lo otro, y una vez ve ese video, hace absolutamente todo, dice, ah, listo, entonces voy a comprar la suscripción anual, voy a hacer esto, ¿sí? entonces, mira cómo llevamos a las personas de una acción a la otra y acá la gente, listo, hace su compra digital y al final, aquí hace cómo convertirse en un influyente, en línea y listo, entonces, les digo, cómpreme este curso curso, y listo, la persona dice, ah, listo, voy a comprar el curso después de que vio el video y entonces, acá, esta área de checkout, de esta área, también, la persona, cada uno la puede construir dentro de la plataforma y así terminó haciendo una venta con un embudo que inició con una revista gratuita que lo traje a un opt-in, lo descargó, lo llevé a una presentación de un webinar, luego, lo introduje a una venta y luego, bueno, me hizo esa compra, luego la página de gracias y luego llegó a mi página de membresía donde esta persona me compró un curso y ya entra a mi área de membresía, entonces, mira, esto es todo el viaje de una persona dentro de un webinar, por ejemplo, cuando tú te registras en algo, en alguna red social, te sale una página, después te lleva a otra, esto es lo que uno puede construir a través de los diferentes embudos de venta que nosotros tenemos dentro de la plataforma y bueno, y así sucesivamente y este creador de revista lo tenemos dentro de Builder. Otra cosa que podemos hacer dentro de, este es el embudo y otra, algo adicional, bueno, otras cosas adicionales que se pueden hacer dentro de la plataforma es digamos, bueno, aquí se hizo todo un embudo que es lo que estamos diciendo, lo que acabé de explicarles y este embudo tenía email marketing, tenía área de checkout, tenía el constructor de la revista porque aquí dentro de la plataforma construye la revista, tenía una plataforma de webinar, tenía un área de afiliación, tenía, bueno, tenía todo lo que no necesita dentro de ese embudo y, y luego, pues aquí decimos que tú puedes hacer muchísimas cosas más, como decía el blog, el área de, tú puedes construir los blogs así como te mostré, ay no, se me perdió el área de blog, bueno, el blog que te mostré ahorita, a verlo, acá está, entonces por ejemplo, esto tú, por ejemplo, esto es una página construida donde está todo el tema del home, quiénes somos nosotros, historia, equipos, afiliados, blog, y todo esto tú lo haces dentro de, dentro de la plataforma, ¿sí? Entonces, bueno, vamos, vamos bien hasta ahora, espero pues que estés comprendiendo bastante y vamos y ya nos falta entrar a las demás herramientas dentro de la plataforma que ya te las voy a dar a seguir dando a conocer. Bueno, dices que comercio electrónico, que apps para Android, bueno, todo esto vamos a ir acá a nuestra área de herramientas y esto ya vamos a empezar. Entonces, en nuestro constructor, ya vimos el constructor de sitios de la CANDRO que es donde hacemos las páginas. El Builder Canvas que es donde construimos nuestros embudos. Ahora, nuestra súper poderosísima herramienta de e-commerce y digo súper poderosa porque está, esta plataforma está desarrollada por Magento y Magento es lo más poderoso que existe a nivel mundial en el tema de e-commerce donde grandes compañías tienen acá instalados todos sus e-commerce como digamos Coca-Cola y que permite esto que tú seas más productivo más eficiente y ahorres mucho más gastos a la hora de crear toda una tienda e-commerce y esta es nuestra solución vamos a ver qué es una tienda e-commerce esta que te voy a mostrar es un ejercicio hecho dentro de Builder con las camisetas y por ejemplo así puede quedar esto es un ejemplo simplemente entonces acá uno coloca bueno aquí uno está seleccionando por categoría sus productos por referencia tú todo esto lo puedes hacer todo lo puedes hacer el carrito de compras que es tan importante crear una cuenta registrarse todo esto tú lo puedes hacer dentro de la plata dentro de esta plataforma de e-commerce y a la hora de agregar cada producto puedes categorizarlo en el bueno puedes colocar las diferentes características premios precios colocar digamos el área de ay ay listo ya buena salida puedes colocar seleccionar digamos adicionas tu producto entonces por ejemplo una camiseta muchas veces uno tiene un producto con diferentes colores entonces acá se suben todas las imágenes acá se colocan las características del producto el precio la cantidad bueno vas a pagar a través de qué medio Paypal de lo más común más información más opciones datos de la de la página sobre nosotros sobre las políticas de privacidad todas estas cosas que son súper importantes dentro de una página la parte de mensajería entonces digamos acá ya tenemos nuestra página elaborada nuestro producto entonces listo ajá que es que la camiseta la hay negra roja entonces listo ah bueno voy a seleccionar el color que el color que requiero sí y así sucesivamente lo voy haciendo agrego todo esto a mi lista de deseos tengo lista de deseos para comprar y así me lleva todo esto por el tema por el me lleva pues a gestionar la compra y construir y construir un e-commerce que definitivamente para construir un e-commerce requiere mucho dinero técnicos cantidad de cosas y es algo que tú puedes hacer tú mismo a la hora de adquirir la plataforma y construir tu propio negocio digital y acá pues por ejemplo en el tema de dropshipping que es tan interesante porque uno puede comprar productos comercializarlos y a la hora de hacer la venta uno adquiere el dinero le paga al proveedor y hace su despacho digamos como ebay amazon bueno aliexpress todas estas grandes grandes compañías de e-commerce con las cuales se puede hacer dropshipping tú puedes crear esta tienda e-commerce y hacer eso o si tienes tus productos físicos lo que necesites puedes hacerlo entonces bueno esto es el tema de e-commerce y que tú lo encuentras acá cuando tú le dices ah bueno vamos a ir un momento a esta parte ah no vamos a a regresar acá quiero hacer algo vamos a entrar a las herramientas para que tú veas cómo se puede crear esta tienda aquí ya está cargando mientras tanto vamos viendo de que aquí aquí pues está el tema e-commerce también puedes construir un webinar que es hacer una presentación virtual para vender un producto para vender un servicio súper importante tener conocimiento con el tema de los webinars poder crear webinar y bueno y así llegar a tu audiencia también tenemos el área de e-learning que nos sirve muchísimo para la construcción de nuestros cursos bueno está acá en el tema de e-commerce que te quiero mostrar quiero entrar recuerda que uno para entrar es desde acá y acá digamos yo no he construido todavía ninguna tienda entonces me está diciendo ah crear una tienda yo le digo listo voy a crear una tienda cuál es el dominio para esa tienda voy a usar un subdominio no tengo un dominio entonces me permite hacerlos de manera provisional mi tienda nueva mi nueva tienda un ejemplo con una extensión de builder para ir trabajando luego la puedo conectar a mi dominio real para ir trabajando en ella entonces bueno verifico disponibilidad su dominio está disponible y acá ya me pide unos datos crear mi tienda entonces nombre mi tienda la nueva tienda la nueva tienda en qué país me encuentro entonces digamos que en otro que seleccionar la categoría el nombre de usuario de magento porque esto es una sola tienda por plataforma cuál es la contraseña confirmarla pero bueno yo ahorita no voy a crear mi tienda todavía pero de esta manera tú puedes vean soporte de llamadas de esta manera tú empiezas a crear tu tienda cuando ya tienes toda esta información y empiezas a construirla desde cero bueno ya estando acá en el tema ya sabemos que nuestro constructor entonces creamos páginas web creamos embudos de ventas creamos e-commerce toda esta información que tú estás adquiriendo en este momento te está sirviendo para descubrir cómo es este mundo digital todo lo que realmente no se trata de construir páginas web sino es una todo un ecosistema completo el tema del marketing y bueno el tema de cursos tú lo puedes hacer perdón acá está el tema de cursos ¿dónde está? es este acá es entonces por ejemplo yo no tengo en esta en el tengo yo utilizo tengo dos plataformas en esta no tengo cursos en la otra sí entonces bueno aquí crear un curso supremamente sencillo supremamente importante que sepas donde yo puedo crear bueno cuáles van a ser los profesores quiénes son los alumnos ahí bueno ahorita no abramos acá para que no se nos bloquee quiénes son los profesores quiénes son los alumnos qué contenido todo esto lo puedo hacer en la plataforma de cursos para impartir cursos en línea y bueno y el creador de aplicaciones móviles es el creador de apps que esto sí es una gran maravilla ¿por qué? porque es que muchos establecimientos de comercio necesitan una app desde una pizzería desde un restaurante los hoteles hay cantidad de una inmobiliaria de cantidad de establecimientos requiriendo una app entonces el tema de las apps es bien bien importante que tú lo conozcas porque aquí se puede crear apps y estas apps aquí está el editor con el cual se construye una app ¿sí? aquí está todo lo que uno necesita quiero hacerte una aclaración Magento es la mejor plataforma de e-commerce que existe a nivel mundial y CyberScience es la mejor plataforma que existe una de las mejores plataformas que existe en el tema de creaciones de apps y acá miren tú puedes crear estos tipos de apps dentro de la plataforma lo que yo te decía una app para un restaurante para una tienda diferentes cosas inspiraciones un gimnasio un curso un app para un curso bueno tener una app tú puedes generar muy buenos ingresos membresías por la venta de esa app cantidad de cosas bueno estas son plantillas que venden acá en Siberian pero si vamos acá al home nos damos cuenta cuánto vale una herramienta de estas y saber que está incluida dentro de Builderol es de verdad que una gran gran oportunidad mientras carga y quería decirte que esta plataforma está es sostenida sobre sobre Siberian y bueno y crear una app no es cuestión difícil o sea no es cuestión pues no es nada complicado porque tú acá vienes escoges tu diseño los colores las características o sea si es para una floristería si es para un restaurante acá ella te va ofreciendo diferentes opciones por ejemplo en el tema de diseño y tú vas agregando cosas esto es súper chévere o sea es increíble como por eso hablamos de que en casa pueden haber muchísimos emprendedores de negocios digitales porque son herramientas que las personas van a las cuales las personas tienen acceso y pueden construir cosas maravillosas dentro de ellas entonces este constructor de apps es increíble de pronto demora un momento cargando pero quería que supieras que acá tú colocas conectas el dominio hace los diseños las APIs todo lo que se requiere para construir una app sigamos avanzando mientras carga entonces estamos hablando de que en constructores existen dos cuatro cinco seis ¿listo? entonces constructores para páginas para embudos para e-commerce para webinars para cursos y para apps quiero que esto lo comprendas de esta manera para que crees ese mapa de Builderol dentro de tu mente donde tú digas ay son 30 herramientas ¿cómo es que se llama? entonces esto está muy complicado es cuando uno se quiere acordar de los 30 capítulos de un libro o sea es muy complicado pero cuando tú dices ah no tengo herramientas para construir herramientas para automatizar herramientas de redes sociales y para promocionar el negocio herramientas para diseñar mis artes y mis cosas mis videos para diseñar mis fotos para diseñar mis imágenes todo eso entonces ya tú ves a nuestra plataforma de una manera diferente ¿sí? y cuando vas a entrar a trabajar de esta manera entonces ya es más fácil para ti ahora nos vamos con Mail Inbox que es el el de email marketing y automatización que el Mail Inbox pues es espectacular porque acá tú puedes crear tus listas de clientes esto es supremamente importante en tu negocio puedes crear tus campañas puedes crear bueno y ya colocar los tags acá cada campaña bueno todo lo que tú tienes que hacer entonces para crear una lista pues colocas el nombre la descripción o si vas a crear una nueva campaña entonces y ya tienes una página elaborada entonces a qué página la conectas quiero que sepas que todo está completamente conectado para las para que todo funcione pues de manera perfecta entonces este es el el área de 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 Mail Inbox bueno esto toma con el video se demora cargando dejémoslo así bueno Mail Inbox acá te iba a mostrar también para Mail Inbox existen plantillas para hacer tus correos correos bien bonitos bien presentados también tenemos diferentes plantillas para crear esos correos editarlos cambiarles texto todo este tema todo esto lo puedes hacer acá bueno seguimos avanzando tenemos nuestras herramientas para todo el área de redes sociales o sea indispensable manejar esto para una efectiva comunicación tenemos nuestro propio chatbot de 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 facebook que es una una forma de atraer es un bot que nos permite atraer clientes potenciales a través del messenger de de facebook de la parte de mensajería de facebook podemos construir nuestro propio chatbot normalmente existen otros chatbots en el mercado los cuales uno compra o adquiere pero acá ya está incluido nuestro propio chatbot cherry locker que es el que nos permite crear digamos una publicidad viral en qué sentido en que yo le puedo yo puedo crear un contenido donde diga listo te doy esta revista pero compártela para que la puedas descargar en tus redes sociales esto es lo que hace acá la prueba social supremamente importante en tus páginas esto te permite generar más conversiones de las personas que visitan tu página web y te voy a mostrar un ejemplo en esta en esta página de click magazine un momento ya carga en esta página de click magazine vamos a ver cómo vamos a por ejemplo dentro de builder tú vas a poder construir revistas ¿sí? esta es una página que una revista que está destinada para el mercado en inglés y bueno esta página está en inglés aquí me la tradujo pero esto es una revista entonces la gente la obtiene de acuerdo al embudo que yo les mostré de acuerdo es algo similar y este la herramienta de prueba social es esta mira aquí dice que esta persona se registró está visitando la página y vuelve luego y se activa nuevamente entonces esto hace que los usuarios cuando entran a mi página dice hay gente que está yo solo yo ese texto lo puedo editar y puedo decir ay están comprando la revista están descargando la revista está descargando una copia acá registrarse al curso todo esto y esto hace que generes más credibilidad que digamos ajá no es que no es una página ahí cualquiera sino que realmente hay gente consultando esta página y eso es generar evidencia social ¿sí? esto es generar evidencia social entonces esta es una revista también hecha acá y y bueno es es esta está con esta con esta herramienta bueno seguimos avanzando estamos con el tema de prueba social que ya viste cómo funciona el sidebot que vamos a verlo acá en nuestra presentación porque esta este tipo de mensajería yo la puedo programar puedo esto que este ejercicio que voy a hacer acá es el sidebot funcionando entonces me pide listo el nombre todo esto yo lo instalo dentro de mi página mira y empiezo a sostener configuro esto y empiezo a sostener una una arroba gmail.com un ejemplo entonces empiezo a sostener como una conversación y esto tú lo puedes hacer con tus clientes donde bueno no estoy yo disponible pero la gente tiene preguntas es que quiero afiliar quiero ser un afiliado quiero comprar una página quiero ingresar a través del chatbot todo esto tú lo puedes todo esto se puede programar ¿sí? este es el sidebot en funcionamiento y es esa es ese bot de mensajería instantánea automática inmediata como le quieras decir que puedes configurar dentro de tu página esto es un sidebot bueno y es una bueno aquí dice una forma alternativa de crear un chatbot sin usar facebook ¿sí? bueno autopost supremamente importante para tener una mayor productividad que que podamos ser tener una programación de de post a través de nuestras redes y pues comprar esta herramienta cuesta pero acá la tenemos y acá ella me permite ay no vamos a ver dónde la tengo el de post está acá herramienta autopublicación entonces esta herramienta autopublicación te permite programar tus publicaciones en redes sociales entonces te dice voy a crear un administrador y voy a programar mis publicaciones entonces al crear un administrador me pide los datos de ese administrador aquí yo manejo las cuentas o sea cuentas en instagram en facebook en pinterest donde necesite y ay bueno espérate un momentico yo primero te explico acá esto cómo funciona y aparte de eso las programo entonces quiero sacar tres posts semanales un ejemplo eh listo entonces vamos a poder crear esos tres posts semanales ve diarios y los programo en ese calendario eh y que ese mismo post se vaya para instagram para facebook que otro post se vaya para digamos pinterest bueno donde tú necesitas todo esto lo hace el autopost que es el gestor de de el gestor múltiple en redes sociales le llamo yo ah por acá cierto bueno todavía está cargando seguimos avanzando la ruleta es un sistema de o sea esto es algo que se utiliza para cuando yo tengo un perdón vender un sistema de cupones para amazon o para tiendas de commerce o cosas así que le digo a los clientes concursen en esta ruleta entonces es como algo adicional que yo puedo poner en mis páginas el notificador de navega del navega el notificador del navegador donde uno se conecta con la audiencia en cualquier momento a través de pues de del internet esta herramienta de el autorrespondedor de instagram es súper súper importante porque cuando tú creas esa cuenta de instagram para empresas y empiezas a atraer muchos seguidores porque estás haciendo una campaña pues tú puedes generar tu autorrespuesta a las publicaciones en esta red social tan importante vamos a ingresar acá vean es este entonces aquí tú dices agregue una cuenta de instagram entonces uno agrega acá la cuenta hace sus comentarios todo y acá hace uno esta programación así que mira o sea espero que que todo esto te sea más fácil de comprenderlo cuando maneja la plataforma constructores automatización redes sociales y promoción diseño gestión de tráfico bueno y seguimos avanzando mensajería de whatsapp bueno esta mensajería de whatsapp te permite enviar mensajes de texto masivos de manera instantánea a diferentes mejor dicho a listas larguísimas de whatsapp en tus aplicaciones en tu aplicación entonces mire aquí es donde se configura este tema entonces uno que hace viene copia los números acá a los cuales uno quiere mandar esa mensajería y aquí uno coloca ya el tema de los mensajes y genera pues como todo este flujo de mensajes y acá se hacen las configuraciones entonces quería que vieras que tener este esta herramienta dentro de la plataforma súper valiosa porque tú sabes que un gran cierre de ventas se hacen a través de whatsapp y si tienes clientes contacto con tus clientes a través de whatsapp muchísimo 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 mejor ¿sí? bueno mensajería también o sea mensajes de texto también lo puedes hacer desde acá llegar a clientes potenciales a través de esa mensajería de texto eso sí ya tiene un costo porque cada que yo mando un mensaje pues hay un costo pero es un costo mínimo y el CRM este CRM quiero contarte que es que es una herramienta supremamente poderosa para los que no saben qué es un CRM el CRM permite gestionar de manera efectiva la relación con los clientes de la empresa ¿por qué? porque el CRM tiene una función supremamente importante y es que conecta todo el área de marketing con el área de ventas o sea en el área de marketing los dueños de negocios o emprendedores hacen su marketing hacen crean o sea crean todas estas páginas atraen las personas pero listo entraron las personas a mi área de ventas como lo decía yo acá digamos en este embudo en este embudo atraemos o sea en el CRM aquí está el cliente que acaba de ingresar a través del área de marketing y luego pasa al área de venta cuando una vez se convierte y luego una vez compra resulta que hay que prestarle un buen soporte un buen servicio a ese cliente entonces el área de soporte tiene acceso a todo el trayecto del cliente desde el momento en que ingresó por una campaña por una oferta por algo y hizo una compra en la empresa porque el área de soporte necesita conocer qué está pasando con ese cliente porque el cliente puede estar haciendo un reclamo decir que es que en la oferta que ustedes me ofrecieron sucedió esto y pues no me han resuelto un ejemplo entonces el área de soporte va, mira ese tag con ese cliente y efectivamente comprueba cuál ha sido todo ese proceso a través de esa experiencia que el cliente ha tenido con la empresa desde que ingresó a mi base de datos los CRM permiten que las empresas tengan una mejor prestación del servicio que tengan toda la información del cliente completamente organizada para que no se pierda ningún dato y sobre todo pueda evaluar qué está sucediendo con el cliente porque en un CRM uno puede ver que cierto cliente está comprando bastante cierto producto un ejemplo o las camisetas rojas un ejemplo entonces cuando entonces yo puedo a través del CRM seleccionar los clientes que están haciendo ciertas compras tomando ciertas acciones para luego yo mandarles una campaña y decirles que hay una gran oferta en camisetas rojas el día tal y tal para que se acerque entonces como es un cliente que ha mostrado cierto comportamiento con este producto entonces uno va al CRM hace la oferta lo manda bueno manda sus correos hace todo su proceso y este cliente va a estar interesado y va a decir oh wow esta gente sabe que uno de mis gustos es la camisa roja esto es lo que hace que los clientes generen una mejor experiencia de usuario que los clientes puedan tener esa experiencia y puedan vivir vivir que tener esa experiencia de usuario y sentirse mejor atendidos porque en un 50% de la la pérdida de clientes se debe a la mala atención de los clientes y un CRM permite que esa relación mejor dicho permanezca supremamente conectada o sea que esa relación sea muy buena porque el marketing digital da a conocer tus productos en las ventas el cliente es atendido por personas de tu empresa si es necesario o si no a través de tu web y el área de soporte pues es el que tiene acceso a todo ese flujo de información y de prácticas de cliente y bueno y permite a la gerencia a la administración al área comercial al área de soporte a diferentes áreas tomar decisiones a la hora de hacer acciones para la empresa hacia sus clientes porque pueden decir hay muchos clientes están comprando la camiseta roja pero la morada no se mueve entonces saben que hay que hacerle más fuerza a cierto producto esto es un ejemplo que te estoy dando con respecto a todo lo que se puede hacer a través de un CRM vamos a ver si tengo la herramienta CRM por acá abierta es que no la tengo bueno pero bueno vas a tener tienes acceso a nuestro CRM bueno vamos a volver acá entonces esto es lo que hace un CRM o sea que un CRM entre una estrategia y dentro de tu negocio es demasiado importante y también si eres afiliado porque empiezas a conectar todas estas personas acá y el generador de script es una super herramienta ¿por qué? porque el generador de scripts nos permite construir nos permite construir nuestro cliente ideal nos permite construir vamos a ver dónde estará ¿qué es esta? no esta ya no la estamos usando borrémosla bueno el generador de script es buenísimo porque tiene varias funciones una de ellas es permitirnos ah mira esta es la herramienta del CRM apareció bueno este CRM se está modificando se están organizando algunas cositas pero bueno acá se puede ver cómo se origina la interacción el embudo todo eso los leads las interacciones todo eso está aquí este es el de e-learning lo voy a cerrar esta es la plataforma aplicaciones el CRM también lo voy a cerrar de una vez para ir recuperando memoria bueno estamos con el tema del generador de scripts voy a venir acá a ver si lo puedo abrir desde acá porque vamos a ver si se puede pero bueno en el generador de scripts pues eso es lo que se puede hacer se puede generar el cliente ideal se puede generar scripts para cartas de venta se pueden generar textos para email marketing para diferentes sectores de mercado o sea para el sector salud para el sector educación para el sector belleza en el generador de scripts lo vas a poder hacer a ver si acá me cargó bueno esto está como por acá de último generador de scripts entonces miren yo vengo y lo busco acá le digo entrar esperemos que me deje entrar y bueno así está cargando esta es una gran herramienta bueno aquí sigue cargando entonces esto es lo que te quería explicar mira mi avatar construyó mi avatar construyó mis plantillas una vez que he creado digamos el avatar es para es mi cliente ideal esa persona a la cual yo voy a dirigir mi texto si voy a crear un nuevo avatar lo hago aquí si voy a crear una secuencia de comandos de escribir lo hago acá y acá saco un script para el seminario web o para los correos o para las páginas de ventas lo que necesito entonces acá dice generar un script y mira lo que te estaba explicando para diferentes sectores de mercado email marketing negocios locales porque hay veces necesitamos como esa ayudita además porque dice ay yo te mando que de que voy a hablar esta vez entonces vamos a generar digamos para hacer un embudo de ventas o para hacer un webinar aquí me dice para ese mercado que quiero un embudo un webinar llamar generar un email bueno contar una historia tal entonces no es que quiero mandar generar unos scripts para unos correos entonces listo aquí empieza él a darme como esa serie de un correo flash un ejemplo para hacer ventas flash entonces acá él me permite acceder a esto y empezar pues como a construirlo guardar mi guión y luego exportarlo al pdf ¿sí? y hacer todo entonces esto te permite hacer el generador de scripts bueno esto es todo lo que encontramos en el tema de comunicación de redes sociales de promocionar mi negocio de ya ir con mis páginas al cliente final para que se registren y entren ¿en dónde? en mi embudo de ventas el cual tiene por objetivo llevar al cliente del embudo ancho al embudo medio al embudo angosto que es donde se hacen los cierres de ventas y esta área de diseño es espectacular porque acá yo puedo hacer diferentes diseños por ejemplo diseñar mi revista voy a ir cerrando donde he abierto ah no pero este lo necesitaba aquí estoy trabajando bueno voy a cerrar este la revista la revista la tenía por acá bueno bueno voy a ir cerrando estas páginas que ya no ah pero bueno dejemos un momento acá la revista con una de estas entras a la aplicación de la revista puedes hacer algo como esto y es supremamente fácil mira que la plataforma con sus botones dice aquí ya descarguenla en pdf publiquenla miren un avance como a la revista entonces por ejemplo yo quiero cambiar esta imagen le digo le digo editar imagen y ella me permite aquí seleccionar una imagen para yo empezar a trabajar sobre esa imagen y empezar a dar forma a mi revista aquí yo subo las imágenes nuevas o aquí ella me carga digamos automáticamente la imagen le doy o acá o acá entonces listo ella me carga automáticamente una imagen y puedo empezar a crear todo este tema de digamos de una revista aquí cargo el logo acá coloco el texto de que se va a tratar esta revista un ejemplo ¿sí? algo así y luego ya a medida que avanzo ya bueno voy a la parte de la tabla de contenido edito este contenido miren le digo introducción escribo sobre él entonces nuevas prácticas bueno aquí aquí ella me permite ir editando y así sucesivamente tal página y sigo avanzando y entonces aquí ya diseño mi primera página mi segunda hago la introducción y voy haciendo los diferentes avances de lo que yo necesite con mi revista y una vez tenga mi revista bueno hablar sobre email bueno lo que tú quieras hacer lo vas logrando y una vez yo ya la tenga la puedo publicar la puedo conectar a un dominio mandarla a través de email a mis clientes que la descarguen porque una vez descarguen esa revista pues pueden entrar a un embudo ¿sí? entonces miren lo fácil que es hacer una revista pues o sea aquí se edita como les decía si necesito adicionar texto adiciono texto si necesito adicionar una imagen o una forma entonces lo puedo hacer acá y así sucesivamente voy generando pues como todas estas cosas confirmar voy a remover esta imagen que coloque acá delete y ya confirmo borro y así hago una revista ¿sí? bueno seguimos con el 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 de editor de estudio de diseño es un lugar donde tú puedes ingresar unas maquetas unas imágenes espectaculares y es este me encanta mira la revista yo coloco la portada de la revista acá escojo esta revista que es que yo voy a salir acá entonces simplemente selecciono lo que yo necesito subo la imagen esto es que es demasiado intuitiva la la plataforma subo la imagen la cargo y ya me aparece ahí pero bueno como que no voy a a a cargarla porque se me demora bastante bueno entonces la subo le edito texto le pongo tamaño le pongo color eh puedo seleccionar el texto de de otra manera bueno vamos a cancelar esto y bueno y así sucesivamente aquí bueno aquí ya me cargó le digo subo la imagen veo el resultado la descargo y adicionar a eso la puedo llevar y publicarla a mis redes sociales una vez ha descargado desde aquí mismo la puedo editar a mis redes sociales pero bueno ahora no lo voy a hacer porque como te he explicado ahorita acá en nuestro canal cuando tú te suscribas lees la campanita eh vas a estar recibiendo cómo funciona cada una de estas cosas con un ejercicio con cada una de estas herramientas perdón con un ejercicio completo y así puedo hacer imágenes para mi página para mis redes para mis libros para todo lo que necesite y simplemente en el coloco si quiero aparecer dentro de la pantalla del computador del portátil del celular para mi ebook mira todo voy a hacer una publicidad especial cualquier cosa mira donde está la pantallita azul es porque puedo crear mi imagen en ese lugar ¿sí? bueno ok vamos avanzando ya tú con la plataforma puedes con la plataforma que la puedes adquirir bueno que la adquieres entonces ya puedes empezar pues como a trabajar todo eso o si ya la tienes pues bueno mejor el tema de diseño estudio fotográfico es donde yo puedo editar mis fotos hasta en 3D o sea es una herramienta súper buena videos animados también puedo crear videos animados donde coloco mi video coloco texto coloco mi nombre bueno hago cosas todo esto lo puedo hacer a través de videos animados videos flotantes puedo crear el video flotantes cuando una persona aparece aquí donde está la flechita digamos o por aquí caminando o que sube y baja que empieza a caminar y solamente se ve la persona porque el fondo no aparece solamente la persona como caminando hacia la página eso lo puedo hacer con videos flotantes y el constructor de presentaciones es como esto que estamos haciendo donde yo te estoy mostrando digamos esta presentación y puedo crear este tipo de presentaciones a través del constructor de presentaciones como un estilo también powerpoint donde lo conecto a mis páginas web lo incluso en mis páginas hago las presentaciones ahí entonces todo esto lo puedo hacer dentro de nuestro constructor total el video wrapper esta es la herramienta que tengo por acá que es que es súper chévere porque nos permite colocar tags a los videos digamos el teléfono es acá o es acá bueno esta la voy a cerrar por un momento mira por ejemplo adelante simplemente uno dice bueno como sea llamas el sistema te dice coloca cuál es el nombre el objetivo de esto entonces el video del plan de compensación un ejemplo que se encuentra en nuestro canal y subo y le coloco el enlace de youtube lo coloco y ya simplemente esto me carga el video y lo que hago es agregarle un tag a través de una llamada o mandando al cliente al email marketing cosa que si yo subo este video a youtube entonces la gente con ese tag que queda acá pueda acceder a mi teléfono a mi email marketing o a mi página y ustedes han visto en youtube muchas veces cuando aparece un video del mismo canal aquí o acá entonces yo puedo insertar esos pequeños videos acá en esta en esta parte o sea que este esta herramienta a mi me encanta me parece espectacular porque me permite generar más acciones dentro de mis videos de youtube hacia los clientes y esto es una gran alternativa bueno aquí ya bueno aquí lo haces aquí lo compartes aquí lo guardas y aquí regresas a los proyectos porque dice bueno listo ya terminé esto voy a regresar a mi proyecto y acá lo haces entonces aquí llamar te pide el teléfono a los cuantos minutos quiere que salga tu teléfono si quieres que salga durante todo el video durante el primer minuto o al final del minuto genera o al final del video generar esa acción tú todo eso lo puedes programar acá de una manera supremamente fácil es lo que lo hagas colocas el video y listo bueno ahora vamos a ir al bueno este perdón este era video tags agregar acciones a los videos el video rapper es el bueno donde personalizo mis videos y hago esos esos videos con imágenes y textos y el video tag es el que es el que acabamos de ver porque eso se trata colocar agregar tags a mis videos generando acciones con una llamada a un email o a una página web bueno entonces esta es la área de diseño y la de gestión de tráfico súper chévere porque tú aquí puedes posicionar tu página en los motores de búsqueda colocando las palabras claves dentro de dentro de poco sale el video de cómo posicionarte en google de manera gratuita y esto es porque eso lo hace uno aquí a través de esta de esta de este que de esta parte de deseo ¿sí? donde tú colocas todas las palabras que hay dentro de tu página y esta herramienta de mapas de calor es una herramienta muy utilizada en las técnicas de usabilidad porque donde uno descubre donde le está dando clic nuestros clientes a la página y por ejemplo un cliente llegó a esta parte de la página y resulta que al hacer la evaluación del mapa caliente me muestra que esta área está muy roja y resulta que yo puse un botón como decir aquí agregué website y resulta que el cliente no está dando clic acá sino que me lo está dando digamos acá esto me permite evaluar las acciones de los clics de mis clientes dentro de la página y esto es súper bueno súper importante porque entonces yo puedo colocar muchas veces una imagen un botón un texto donde puedo estar generando confusión y la gente pensar que ahí puede acceder a tal cosa y resulta que el botón que coloqué no está está cometiendo algún error entonces en esta parte es bien importante hacerlo y bueno aquí coloca pues uno como la página y hace pues como la todo el tema de la evaluación y también cuando tú puedes instalar el pixel de Facebook en estas páginas de una manera súper fácil sencilla y empezar a hacer todo lo que está pasando con ese cliente dentro de nuestras páginas y bueno interactuar con él entonces el tema del mapa calor súper importante en tu página para que lo tengas en cuenta bueno seguimos avanzando entonces estas son las herramientas importantes acuérdate crear automatizar y comunicarnos para vender más y esta se llama legado porque son dos herramientas que han estado durante mucho tiempo en la plataforma permanecen ahí pero no se piensan hacer más actualizaciones sobre eso entonces por eso están acá en legado porque el constructor más importante es el de drag and drop y el marketplace pues es una biblioteca de productos digitales donde las personas pueden agregar un producto digital dentro de Builderall para comercializarlos en los usuarios que tienen la plataforma bueno que más seguimos en la presentación entonces acá hemos visto cómo puedes hacer muchas 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 cosas dentro de Builderall y cómo bueno incursionas en muchísimas ideas puedes prestar muchísimos servicios a través de nuestra plataforma porque es la más poderosa nunca antes construida la más vendida durante los digamos los últimos dos años en el primer lanzamiento que se hizo ahora en este lanzamiento y esperamos pues que durante los próximos meses con todas estas actualizaciones con todas estas herramientas que nosotros tenemos acá sea muchísimo más más elevadas las ventas y así está haciendo porque el día del lanzamiento wow se pegó o sea un disparo en ventas impresionante porque muchos de nuestros usuarios estaban esperando muchas de estas actualizaciones y bueno están felices todos nuestros clientes con todo lo que está pasando dentro de nuestro constructor total y por lo tanto si deseas utilizar Builderall para hacer crecer tu negocio y aprovechar este gran lanzamiento entonces te hacemos una invitación muy especial el día de hoy y es que es que si tú eres ya un afiliado o quieres ser un afiliado te unas a nuestro plan de afiliados que tiene un plan de compensación buenísimo que te permite bueno crear diferentes ingresos de manera pasiva y crear y ser un empresario de Builderall y en ese plan de compensación yo te voy a mostrar de qué se trata porque convertirte en un afiliado y crear un negocio sólido rentable y duradero tú lo puedes hacer acá y bueno vamos a ir a este plan de compensación el cual lo tengo bueno espérate yo te digo algo y es que dentro de Builderall Business es es el negocio es más fácil cuando trabajas con un producto de de gran venta con un gran creador de muchas categorías en el tema de todos el tema de los constructores y es una y es la mejor oferta en el mercado y es mejor cuando tienes un plan de compensación bien bien interesante entonces aquí vamos a pasar a nuestro plan de compensación creado por Dan Jensen que es un gran bueno un experto en el tema y que en este plan de compensación trabajó a nuestro favor para generarnos grandes ganancias aprovechar el poder de esta exclusiva plataforma con un programa de comisiones de afiliados que ha sido elaborado cuidadosamente por él y donde él es responsable del diseño de todos sus planes y con grandes beneficios que están generando millones de dólares como te decía ahorita ya la compañía ha pagado más de ocho cifras en solo comisiones estamos hablando de ocho cifras en dólares más de 10 millones de dólares y le confiamos esta tarea bueno a una gran persona que es un experto en el tema y este es nuestro programa de afiliados aquí tú puedes conocer este programa de afiliados quiero decirte que acá en nuestro canal tenemos el video del nuevo plan de compensación entonces puedes ir a ese video que estamos viendo ahorita en el tema de video tag y puedes ver ese video más detallado donde para ser afiliado se requieren unos niveles de calificación y acumular unos puntos de acuerdo a las ventas ya que por cada dólar en compras nuestras la compañía nos da tres puntos un ejemplo si compras el plan de 69,90 tú vas a recibir 209 puntos en promedio pero si tú haces una venta por cada compra que tú hagas te hacen tres puntos por cada venta que tú haces te generan un punto entonces un plan de 69 te genera 69 puntos y de ahí viene todo un plan de premios de compensaciones que tenemos y bueno entonces acá cuando una persona de residencia afilia pero no ha hecho nada pues obvio que tiene cero puntos pero cuando residencia afilia ya perdón y hace sus primeras ventas y hace su primera compra personal hace su primer pago pues ya adquiere 180 puntos y con ese primer pago y un par de ventas pues ya puede hacer pasar a ser afiliado 2 afiliado a F2 con más de 347 puntos y ya con su venta personal de 210 puntos más otros cuatro clientes de 69 dólares ya puede comisionar como afiliado a F3 y este nivel de calificaciones es porque porque la compañía paga unas comisiones unos porcentajes de acuerdo al nivel en que se encuentre el afiliado entonces quiero decirte que nuestra compañía Builderol está cancelando el 100% de comisiones por todas las ventas que tú hagas la primera vez o sea si tú vendes un plan de 69 te ganas el 100% de tu comisión y si eres un afiliado calificado pues puedes retirar tus comisiones de inmediato y si estás nuevo pues apenas recién llegando a los 35 días te empiezan a pagar las 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 comisiones pero una vez tú has hecho un nivel un nivel más alto de ventas te pueden empezar a pagar ya más rápido como un afiliado calificado lo bueno de este plan de compensación es que tú vas a generar ingresos recurrentes comisiones recurrentes de 20 dólares mensuales o sea por un plan de 69 que tú vendes vas a ganarte 20 dólares 20 dólares mes a mes indefinido si un cliente está pagando constantemente y dura un año yo desde hace dos años estoy en la compañía desde el 2017 desde que se lanzó y tengo clientes desde esa época que aún permanecen con la plataforma fieles porque tienen su negocio todo ahí y por eso que ella esa compra que ellos hicieron hace dos años yo todavía y mientras dicen aquí yo sigo recibiendo mi comisión recurrente y yo no los estoy ya atendiendo pero ahí me están generando comisiones entonces si yo sumo muchos clientes pues no voy a recibir 20 dólares si tengo 5 voy a recibir 100 dólares de ingreso recurrente mes a mes cada vez que tus clientes pagan sus cuotas mensuales de builder ganas comisiones recurrentes y vas a poder retirar este dinero las comisiones este dinero si se retira cada 5 días porque ya es un cliente recurrente y adicional si ese cliente dura el mes de la afiliación más 3 meses entonces la compañía tú vas a generar un ingreso adicional por esa recurrencia al cuarto mes digamos de 15 dólares te voy a hacer un ejemplo el cliente entró en enero te ganas 69 dólares el cliente pagó su mensualidad en febrero te vas a ganar 20 dólares en marzo el cliente vuelve y paga su mensualidad te ganas 20 dólares pero como él llegó a abril o sea 1 2 3 meses pagando de manera recurrente tu acceso a estos 15 dólares de bono por fidelización por permanencia de ese cliente por retención entonces la compañía te va a pagar 20 dólares más 15 son 35 dólares y así tú accedes a unos bonos universales porque si este cliente es un builder of business de 69 y le vende a otro cliente y ese otro cliente le vende a otro tú vas a recibir ganancias por multinivel ¿sí? nivel por una venta en nivel 1 nivel 2 nivel 3 todo esto está muy bien explicado en nuestro video nuevo plan de compensación acá en nuestro canal que se lo hice personalmente para explicarte como todos estos detalles pero mira como a través de la compañía si eres un afiliado 1 2 3 como aparte de esos 20 dólares que te generó este cliente este cliente le vendió a otro cliente entonces te genera 5 8 dólares mensuales adicionales y en este multinivel entonces este cliente A le vende al B y le vende al C entonces por venderle al C gana 5 7 8 dólares y por venderle el C al D entonces este cliente va a generar 8 dólares en nivel en F3 entonces mira como cada vez que un cliente en tu red le vende a otro cliente hasta 3 niveles de profundidad paga cuota mensual Builder y ganas un bono de un 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 donde el bono puede variar de 5 a 8 dólares dependiendo el nivel de calificación tuyo y así vas a poder retirar esas comisiones cada 3 días un ejemplo en bueno en mi plataforma yo te podría mostrar pues digamos cómo cómo funciona eso y lo mismo sucede cuando tú adquieres 690 puntos mensuales por tus ventas recurrentes perdón si adquieres 690 puntos mensuales que equivale digamos a 10 clientes de 69 dólares tú vas a recibir el bono del auto que son 50 dólares o sea cada mes si tú llegas con 10 clientes un ejemplo que suman 690 puntos mes a mes te ganas estos 50 dólares y si llegas a a 1300 puntos o sea duplicas no tienes 10 sino 20 clientes entonces ya no 50 sino 100 pero si tienes 100 clientes pues no vas a ganar 50 sino que por 100 clientes vas a tener un bono adicional de 500 dólares ¿sí? mes a mes ¿sí? entiende esto muy bien si llegas a 100 clientes que te sumen o a más clientes que te sumen 6900 puntos ya sabes que por cada venta es un dólar por punto por cada dólar es un punto entonces estamos hablando que por esos clientes te ganas esos 500 dólares todo está explicado pues y lo mismo sucede con nuestros clientes que compran el plan de 29 dólares también un cliente que compra el plan de 29 te ganas te ganas el 100 este cliente te genera 8 dólares de comisión recurrente mes a mes y se te paga un bono de retención de 6 dólares cuando el cliente ha llegado al tercer mes de la recurrencia acá o sea el primer mes no se cuenta porque se te pagó el 100% de la comisión en febrero se ganó los 8 en marzo se ganan los 8 dólares ahí porque el cliente te está pagando fiel y en abril ya tú te ganas 8 más 6 14 dólares y esto es por un solo cliente o sea que si tú llegas a haces 10 ventas de 29 pues son 290 estaríamos hablando de 80 dólares mensuales hay fijos al trimestre pues 140 dólares ya en este cuatrimestre y así sucesivamente lo mismo pasa con las comisiones si un cliente vendió ese plan de 29 y se vendió y se vendió hasta el tercer nivel tú ganas todas estas comisiones que están explicadas en el video del nuevo plan de compensación igual ganas los 50 dólares sin límite por cada 690 puntos y listo este es el plan de compensación ahora te quiero explicar algo la compañía por el lanzamiento ha hecho va a dar 60 mil dólares en premios inicialmente dijeron que 50 pero le agregaron 10 mil dólares más para bueno para que tengamos todos premios a los que somos afiliados y de esta manera tú pues accedas a estos premios y que tienes que hacer para esto entonces estos son todos los premios un momento ya te muestro donde en el mes de julio de agosto de septiembre de octubre y de noviembre se va a hacer así el lanzamiento será una competencia de 5 meses el ranking y los puntos se restablecerán cada mes o sea no acumulo puntos de un mes a otro sino se empieza desde cero del primer día al mes y la campaña pagará 10 mil dólares en premios cada mes durante bueno durante 5 meses y el último mes tendremos 10 mil dólares adicionales para videos para el tema de las personas que hagan videos en youtube entonces el 30 de julio se va o sea cada mes se va a pagar de la misma manera el mejor vendedor va a ganar 5 mil dólares el que queda de segundo se va a ganar mil el que queda tercero 500 el que queda cuarto 400 el que llega quinto lugar 300 y los que ocupan del puesto 6 al 14 se ganan 200 y un reclutador superior que trae la mayoría de los afiliados o sea que mayor afiliados traiga él se va a ganar mil dólares de esta manera de a 10 mil dólares mensuales hasta noviembre y premios extras todos pueden ganar este sin límite mantenga más de 500 clientes y te puedes ganar si mantienes más de estos 500 más de 500 clientes te puedes ganar más de 10 mil estos 10 mil dólares también entonces de manera pues recurrente durante 3 meses o sea que esto es un super premio mantener 500 clientes de manera recurrente durante 3 meses con 10 mil dólares y para las personas que hagan videos en youtube hasta el 30 de noviembre y envíen sus videos a contact arroba video punto com ganará premios revisión revisión de youtube con más me gustas comparaciones que se hagan con la plataforma hasta mil cam entrenamientos en vivo en youtube videos de venta videos en youtube sobre 10 razones por las cuales tú amas a bilder o el que tenga más me gustas o sea todo va ganando el que más me gustas tenga videos de youtube sobre 5 formas de ganar dinero por eso te agradezco también que me regales tus likes en este video que estás viendo obtener reclamaciones con la mayoría obtienes reclamaciones con la mayoría de más me gustas videos en youtube que hablen de bilder o el canvas también un simple embudo en lienzo el que tenga más me gustas y hablando del sistema de pagos de afiliados y niveles los que tengan más me gustas o sea que hay diferentes tipos de videos en youtube el que más me gustas tenga ese ganará premios pero ojo atención importante lo que te voy a decir asegúrate de que estás promovido o sea es supremamente importante que promuevas que vendas que utilice la plataforma bajo los parámetros y las políticas de nuestra y términos de uso de la compañía y por eso es importante que te asegures de que estás promoviendo de manera correcta no diciendo hey vean vuélvete millonario cosas o falsas promesas tenga mucho cuidado con la manera como se ende porque la estamos hablando de una compañía muy seria muy respetuosa con sus clientes donde no se promueve ni el engaño ni la mentira ni ilusionar a las personas ni hacerle comprar la plataforma a las personas de manera engañosa eso está completamente prohibido con promesas de hágase rico de la noche a la mañana no o sea las cosas serias como tienen que ser respetando nuestros términos de uso las reglas de afiliación y el código de ética cualquier afiliado que promueva Builderall en conflicto con nuestros términos y reglas tendrá bloqueada su cuenta y eso yo ya lo he visto gente que promueve de manera incorrecta la plataforma pues será bloqueada su cuenta porque no está dentro de la ética de la corporación la compañía es demasiado seria como te lo he podido demostrar en el largo de esta presentación entonces no se permiten estas cosas bueno ¿qué más tenemos pendiente? bueno vamos a ver te voy a mostrar esta es la nueva presentación la nueva imagen de Builderall está la nueva pantalla donde dice que poseer tu juego con Builderall va a ser pues la mejor estrategia que tú puedes tomar porque es la plataforma de negocios digitales y marketing digital en línea más poderosa completa jamás creada donde promovemos bastante pues nuestro embudo de canvas porque esto es único ella automáticamente cuando tú le dices crear embudo todas estas páginas se crean de manera automática entonces es espectacular y bueno obtener el empoderamiento que nosotros te damos a través de la plataforma y bueno ya las personas que quieren adquirir la plataforma esto son esta es la página de los planes donde tenemos única y exclusivamente dos planes el plan esencial y el plan y el plan de Builderall Business que es el que habla de que esta es una solución perfecta para una persona que está comenzando su negocio y todo su tema de marketing pero donde solamente va a tener acceso a las herramientas y aplicaciones y al tema de los constructores y al de email marketing o sea que las personas que adquieran el plan básico va a adquirir esto mira vengamos acá las personas que vayan a adquirir el plan de 29 va a tener derecho a los constructores ¿sí? por eso el CRM se sacó de acá no está dentro de constructores y porque el CRM es una herramienta poderosa también y el mailing box estas son las dos herramientas que tú con el plan de 29 puedes adquirir constructor canvas e-commerce el e-commerce tengo dudas creo que es el constructor y perdón corrijo tienes derecho a constructor de sitios drag and drop y a mailing box ¿sí? ojo con eso a constructor o sea dentro de todas las herramientas tú vas a tener constructor y mailing box esas son las dos herramientas que se adquieren acá dentro de esta página vamos a volver está acá y pues dentro del constructor tú puedes transferir las páginas tienes derecho a conectar tienes servicio de hosting hasta 15 dominios puedes crear un sistema de afiliados porque pues vas a tener la herramienta de checkout bueno pagos y vas a tener también vas a poder crear dominios ilimitadamente puedes hacer integraciones de terceros si tienes todo este tema de de seguridad de de páginas web de plantillas de embudos de ventas sistemas de apoyos de ventas bueno esto es lo que tú adquieres acá integración de herramientas de email marketing pues eso es lo normal que está dentro de mailing box obtienes 10 gigas de almacenamiento en disco acceso ilimitado de ancho de banda subdominios ilimitados lo que ya estábamos hablando bueno SSL pues todo lo que tiene que ver con el tema de seguridad servidores dedicados en Builderol por prevención tenemos dos o sea que hacen copias automáticas en otros servidores servidores dedicados en Builderol con esas copias de seguridad diariamente minuto a minuto están haciendo esas copias cientos de videos tutoriales y un sistema de apoyo de ventas porque el área de soporte técnico así está entonces este es el plan de 29 que es el básico para hacer páginas y para tener el autorrespondedor por el plan de 69 que la solución completa para empresas en línea y empresarios listos para lanzar y que ya quieren personas que necesitan todo esto y que quieren también promover la plataforma entonces es importante que adquieran el plan de 69 los que quieren promover la plataforma deben de pagar una afiliación anual perdón de 50 dólares adicionales a estos 69 adquieren la plataforma 69 más los 50 bueno en este plan de 69 dólares tú tienes derecho absolutamente a todo a todo mire ahí está todo todo y todo todo es esto que estamos hablando acá los constructores mail inbox todas las herramientas de redes sociales promoción todas las herramientas de diseño todas las herramientas de gestión de tráfico todo esto tú tienes derecho así que es supremamente importante que esto lo tengas claro dentro de la plataforma si tú eres una persona que acabas de ingresar bueno en el plan de 29 listo está el gestor del back office y encuentras entrenamientos está esta parte de soporte técnico que vuelvo y recalco el área de soporte técnico de la compañía es espectacular porque damos soporte técnico en inglés en español a través de mensajería también cuando tú te conectas al área de soporte hay una mensajería instantánea también tenemos bueno el soporte me parece para mi concepto es un soporte rápido un soporte muy serio donde tú puedes hacer diferentes preguntas con respecto a pagos a vender el business alojamiento a constructores y herramientas o si tienes otros problemas o tutoriales eso lo encuentras acá una vez tú haces tu reclamo se genera un ticket y acá en esta área está el control de tickets sobre cualquier problema que tú tengas con la plataforma entonces todo esto genera un ticket estos son tickets que he generado por temas con mis clientes o con cosas y en esta parte de ya si tú eres un builder del business una persona que apenas ingresas y ya te has convertido en un afiliado en una persona que ya estás comercializando la plataforma la compañía te permite tener esta área yo soy embajadora parece así pero tú acá debes decir a lo mejor builder o el business o si eres un embajador dice esto donde está el tablero de ganancias donde está el calendario de eventos y actividades que hace la compañía donde habla sobre mis ganancias como género bueno lo que estoy vendiendo a diario y acá en esta parte como puede donde es donde yo transfiero mis ventas de un lado a otro pues de builder a paypal y donde tengo un árbol de leads de todas las personas que se han registrado en la plataforma clientes potenciales y esta parte de materiales promocionales es supremamente importante para nosotros cuando estamos empezando ¿sí? porque acá la compañía te permite pon cuidado si eres builder of business y tienes este plan porque acá te permite seleccionar el idioma la categoría de lo que tú necesitas si necesitas un embudo o una página de ventas o qué es lo que tú necesitas acá en esta parte redireccionar los enlaces usar una url más corta que debe ser la url más larga desconectar conectar el dominio en esta parte te quiero hacer una aclaración por ejemplo yo te aconsejo cómprate un dominio única y exclusivamente para que conectes tu página tu dominio a las páginas de Builderol si vas a comercializar Builderol ¿sí? por ejemplo mi dominio se llama constructortotal.com yo este dominio lo apunté acá lo conecté acá mira por favor presta atención conectar dominio una vez tú le dices conectar dominio él te dice ve al proveedor de dominios y dile ahí donde dice gestionar dominio o conectar el DNS tú conectas ahí el DNS de Builderol una vez yo no le doy acá click porque ya estoy conectada pero una vez tú le dices acá él te da unas instrucciones y te dice los códigos 2DNS que es la dirección que tú le das a tu proveedor de dominios para que conecte ese dominio a este servidor al servicio de hosting de Builderol y una vez esté conectado entonces tú vas a ya no va a aparecer aquí un código largo con tu identificación sino que va a aparecer va a aparecer automáticamente ya bueno conectado se va a propagar el dominio y se va a conectar a la plataforma de esta manera tú ya no tienes que decirle a la gente vea si quieres conocer más de la plataforma conéctate a este a esta página sino ve perdón venga yo busco el enlace lo copio y lo mando sino directamente vas a ser más profesional diciéndole no yo siempre le digo a mis clientes conéctate a constructortotal.com y ahí accedes a la plataforma y la puedes comprar primero miras y la compras perdón cuando la empresa hace lanzamientos de algún embudo nuevo o alguna cosa por ejemplo ahorita que se hizo el lanzamiento ellos nos dan estos embudos para que promocionemos la plataforma a nuestros prospectos y acá yo ya copio este enlace le digo copiar automáticamente lo pego digamos acá si mira que dice builderall30.es constructortotal entonces él acá me va habilitar eso solamente con conectar al dominio tú no tienes que hacer cosas raras ni nuevas ni diferentes entonces esta página de este embudo él me la va a habilitar acá mírala ¿sí ves? ¿qué pasa? yo ya tengo un código dentro de la compañía que es donde me abonan todas mis comisiones y todo entonces ya esto ya está acá más que configurado entonces mire esta fue la invitación que se hizo ¿sí? entonces esto es un embudo un ejemplo y así irán saliendo también nuevos embudos dentro de la compañía por ejemplo invito a un afiliado ¿tú quieres ser mi afiliado? ah sí ah bueno entonces te voy a copiar vean si quieres conocer mi plan de compensación te mando mi página de afiliado porque si tú te quieres volver un afiliado simplemente dale click a esta página mira dice afiliado es más uno se las aprende y ya uno no se va a donde esté programado afiliados entonces entra ah listo listo quiero hacer entonces compre tu plan de afiliado y comprar ahora y una vez esa persona compra acá automáticamente te va a aparecer en tu lista de leads ¿sí? y acá ya lo manda al checkout de Builderall y dice que esta persona pues está siendo patrocinada por mí y acá bueno le está haciendo acá la lectura la verificación todo volvamos acá y así un ejemplo el cliente necesita que le mandemos la factura porque dice bueno listo ya hablé con él y está convencido no yo quiero comprar el plan de 79 ah bueno listo entonces ya te lo mando mira aquí si es que dice constructor total ya lo copié listo entonces yo que le digo ah sí mira ahí te mando ya no necesito mandarlo a páginas ni que vea nada ni convencerlo de nada mire que acá dice constructor total todo está conectado completamente a mi dominio y dice 69 que dice plan de 69 entonces una vez yo le digo no sí mira ya te mando el enlace para que pagues el plan de 69 una vez la persona hace ese pago ojo con este enlace las personas dice hola Patricia Camelo está haciendo listo dice que Patricia Camelo usted ha sido indicado por Patricia Camelo Rubén Santiago es mi patrocinador mi amado entonces listo dice que voy a pagar el plan forma de pago selecciono entonces digo que listo que mi tarjeta de crédito y hago el plan el pago seguro entonces cualquier cosa que yo compre con Builder o como soy afiliada Rubén pues afecta a mi a mi sponsor que es Rubén si este es el cliente nuevo y acá está el patrocinador entonces si ves lo chévere como está configurada toda esta área para vender si voy a vender el embudo perdón una persona dice no yo solamente voy a construir mi página web voy a utilizar el servicio de hosting ay perdón voy a utilizar el servicio de hosting voy a ¿qué pasó acá? ay ¿qué se pasó? ay volví a cerrar entonces voy a utilizar el plan de 29 ah listo entonces vámonos con el plan de 29 pegar ¿qué pasó? ya lo copié listo vamos a copiarlo listo le digo aquí copiar copiado listo vengo acá pero bueno ¿qué pasa? no que le gusta como todo tan rápido listo mira que acá dice 29 ok y así sucesivamente entonces ya entra al plan de 29 y le mande la cuenta de cobro a esa persona entonces dice hola Patricia bueno porque soy entonces listo plan de 29 y listo ok bueno y así sucesivamente los embudos todos los enlaces aquí es donde administras tus enlaces está de propagación del DNS lo verificas aquí correos electrónicos todo acá buscar un embudo le das el nombre del embudo lo encuentras pero pues bueno cuando estemos con muchos embudos acá nos daremos cuenta si lo usamos o no voy a cerrar un momento acá ah bueno voy a cerrar un momento esta sesión para abrir una nueva y tú verifiques la otra sesión de Builder or Business es que más bien voy a hacer un tutorial y aparte para todo el tema de Builder or Business o sea voy a voy a cerrar acá cerrar acá voy a voy a cerrando voy a abrir otra cuenta bueno la abrí pero bueno no la voy a usar bueno porque ya en el tema Builder or Business ya hay muchas más explicaciones que dar para cómo cobrar las comisiones cómo registras tu tu formulario W8 cantidad de cosas pero todo esto vamos a hacer tutoriales 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 y cómo la gente queda registrada en tus páginas leads todo esto va a estar acá entonces eso es como toda la información que te quería dar de parte de Builder o de la compañía todo el tema para para que tú tengas pues como toda esta información al día hay algo que se me pasó fue el área de que es supremamente importante a la hora de crear una página ve el área de un momentico vamos acá vamos a crear una página pero ya la había cerrado listo gestionar back office listo acá no esta es la de cuentas de tutoriales esta cuenta de tutoriales si vieron que estaba vacía ay mire está diciendo va a regresar bueno bueno digámosle siguiente 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 si ves esta es la parte donde el como por primera vez me reconoce entonces voy a decir bueno quiero adicionar el constructor de sitios drag and drop entonces lo añado y algo que es bien bien importante vamos al área de inicio de la plataforma esta es una cuenta que no he utilizado y vas a ver cómo tú puedes crear un área de checkout con entrar entonces constructores mira si ves que acá está el desbordal blanco lo que te explicaba al comienzo hay el el área de de afiliados toda esta área donde si tú tienes una compañía de multinivel o quieres crear una compañía de multinivel puedes hacerlo aquí a través de esta nuevo sitio entremos a ahí entremos a una página que ya esté habilitada por acá entremos a editar esta entonces vamos a ver cómo en el área de miembros es súper interesante cómo crear esa área de checkout pero pues para esto prefiero también hacer un tutorial más completo donde tú puedas ver cómo si tú eres una persona que vendes productos vendes un curso estás dando comisiones a otras personas cómo las puedes hacerlo dentro de la plataforma y automatizar todas estas afiliaciones para que las personas que tengan tu enlace pues generen comisiones contigo ojo está gestionando está abriendo todo esto bueno ahí vamos avanzando entonces bueno supremamente importante que tomes una decisión sabia a la hora de comprar el plan bueno tú puedes divinamente comprar el plan de 29 y luego pasar al plan de 69 así que vamos a ver si abrió la página si no me toca en el otro tutorial voy a hacer esa explicación que es supremamente importante que es esta esta parte que está en versión beta esta es la parte de un administrador de una página donde tú aquí configuras toda la parte de programación de la página y acá tú haces esto un ejemplo entonces esta parte aquí se abre el super checkout que es una gran maravilla tener este tipo de herramientas y acá es donde tú colocas tus productos lo creas colocas tus ofertas creas tus ofertas las ventas las afiliaciones cuáles afiliaciones están pendientes el sistema de comisiones que vas a pagar cuál es la red de afiliados esta parte del checkout me parece increíble super poderoso ahora que tú dices información del contrato entonces nombre completo listo listo Daniela nombre del negocio tan información teléfono dirección postal tan dirección gestión de dirección 2 listo y voy a grabar este client este voy a grabar esta información de esta cuenta y aquí ya voy a me va a decir hola y bienvenido la nueva herramienta de ventas de builder esta es una versión beta liberada 1.01 y estamos complacidos de recibir comentarios sobre tu experiencia aquí para ayudarnos a encontrar errores porque está en versión beta entonces muchas gracias entonces crear y administrar un producto aquí se crea y se administra el producto se muestran todos los productos crear y administrar una oferta y una lista y gestionar todas las ventas entonces voy a crear un producto porque voy a vender unas mermeladas donde voy a crear una distribución a nivel nacional y voy y las personas afiliadas a mi producto entonces me van a vender y le voy a colocar la conserva un ejemplo idioma en español formato digital o físico las voy a vender de manera física o bueno si tengo un curso digital pongamos digital archivo ebook bueno suscriptores cursos voy a vender cursos y habilitar la afiliación para este producto descripción curso de mermelada un ejemplo subo la foto de esto le doy clic acá para cambiar la imagen se toma un momento pero bueno me va voy a colocar esta imagen así como por hacerlo rápido bueno superó listo entonces le digo próximo y automáticamente entonces ya él me dice crear el producto precios diseños campañas de email área restringida términos de uso entonces listo selecciono el tipo de monedas 7 dólares cómo va a pagar entonces pago único en cuánto voy a vender el curso voy a decir que en 100 dólares lo voy a vender voy a habilitar esto es para el tema de impuestos todo el tema la simulación incluye impuestos incluye entonces ya yo lo coloco no lo coloco periodo de reembolso cada cuánto voy a reembolsar entonces voy a reembolsar a los que me reclamen cada 7 días cada 15 días cada 30 días listo y total de impuestos adicionales si va a pagar impuestos si no entonces listo configuro la conserva y acá yo ya creo los niveles mira que builder tú viste que paga nivel 1 nivel 2 nivel 3 o sea yo le vendo a un cliente el cliente le vende a A A le vende a B B le vende a C entonces yo acá voy a poder crear esos niveles y voy a decirle bueno por usted vender el curso normalmente cuando una persona vende un programa un curso digital de uno no le puede pagar 20, 30, 40, 50 70% digamos que lo va a pagar el 50% de comisión o sea vale 100 le va a dar 50 dólares de comisión entonces esta persona gana comisión y a un nivel 2 le voy a dar un 5 un digamos un 10% voy a feriar un 70% de mi utilidad porque va a capturar con una estrategia así trabajando y en nivel 3 voy a dar 5 dólares ¿sí? y así entonces mira que estoy pagando un porcentaje del 65% a personas que están en mi nivel 1 nivel 2 porque el cliente el cliente también gana comisiones un ejemplo y así confirmo estos niveles entonces aquí yo estoy creando mira un multinivel impresionante y ya paso al próximo ah bueno aquí me está diciendo bueno cuál es la forma de pago si por Paypal o por Stripe entonces listo ay pero bueno tengo que crear la descripción vamos a colocar esta identificación del cliente tal secretos 3 3 3 2 listo entonces le digo ok vamos a ver si me lo acepto ay bueno tengo que ponerle una identificación no sé eh listo si lo hacemos por Stripe como es la misma cosa bueno un código tal tengo que colocar esta información para seguir avanzando pero ahorita no vamos a hacer esto entonces así seguimos avanzando y vamos organizando el precio el diseño la campaña el área restringida y los términos de uso de todo un proceso de un producto que voy a llevar a un super checkout donde voy a pagar comisiones a mis a mis vendedores entonces todo esto lo puedo hacer a través de esta parte que quería que tú la vieras bueno hemos llegado al final de esta presentación de Builder espero que bueno te haya quedado eh aquí ya eh aparezco un poquitico pero bueno un poquitico lenta la transmisión bueno quiero que eh hemos llegado pues ya como al final de esta presentación para mí es un placer haberte explicado pues como todo lo que consiste el tema de Builder y eh no no olvides estar suscrito acá a nuestro canal con activar la campanita hacer todos tus comentarios y si este video te sirvió te pareció práctico y te gustó entonces regálame también tus likes y eh y esté atento a los próximos videos porque estaremos dando muchísima más información de valor para ti y para tu contenido eso fue todo por el día de hoy fue un placer con ustedes aquí Patricia Camelo y eh en nuestro canal de Builder en Español con Rubén y Patricia así que bueno hasta pronto chao chao ya seguimos dejamos de compartir listo chao chao aquí ya está mejor sí bueno y aquí está un poquito mejor pero bueno ya me despido fue para mí un placer haber estado contigo déjame tus comentarios para ver si te podemos seguir ayudando con todo este proceso y bueno y que y que sigas profundizando más en este en este hermoso mundo del marketing digital hasta pronto chao chao